¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? Se llama Wen, se llama Lucía, se llama Luke, se llama Cosmo, se llama Wen. Se llama Lucía, se llama Luke, se llama Cosmo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú? 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 ¿Cómo te sientes tú? Me siento feliz, me siento triste Yo tengo hambre, tengo calor, yo tengo frío. Yo tengo miedo, yo tengo sueño, yo estoy enojado. ¿En dónde vives, en dónde vives, en dónde vives tú? ¿En dónde vives, en dónde vives, en dónde vives tú? ¿En dónde vives, en dónde vives, en dónde vives tú? ¿En dónde vives, en dónde vives, en dónde vives tú? Yo vivo en Oakland, vivo en San Francisco Yo vivo en Houston, en San Diego Yo vivo en Nueva York, vivo en Miami Yo vivo en Denver, ¿y en dónde vives tú?